Hola Canallas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Hoy para hablar un poco más de lo que viene siendo la preparación del equipo de Miguel Ángel Ruso en Uruguay de cara a lo que serán los tres amistosos que tendrá el conjunto Canallas en esta pretemporada, el día sábado, con Liverpool de Uruguay el próximo martes 16 de enero ante Colo Colo de Chile y el último compromiso en tierras uruguayas ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Francini para cerrar lo que va a ser esta preparación y ya después emprender el regreso hacia la ciudad y prepararse de cara a lo que va a ser el debut en la Copa de la Liga Profesional ante Atlético en Tucumán que todavía no tiene un día y un horario definido. Antes de meternos en el video donde también vamos a hablar un poco más de mercado de pase como siempre, invitarlos a dejar su like, a suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subimos un nuevo contenido. Como siempre también los comentarios están abiertos para que ustedes dejen sus opiniones y lo más importante, que compartan el video, este y todos los videos que tenemos subidos en el canal de YouTube de Mundo Central para que cada vez lleguemos a más personas, a más canallas. Hemos tenido, como les vengo diciendo, una gran repercusión en todos estos días. Muchísima gente nueva se ha sumado al canal. Nos miran de todos lados, eso es un mimo al corazón para nosotros que hacemos esto para ustedes porque el trabajo en redes sociales es para la gente y se hace gracias a la gente. Así que los invito obviamente a compartir los videos que tenemos aquí en el canal de YouTube. Metiéndonos un poco más en el desarrollo de la cuestión, Central entrenó esta mañana allí en Uruguay, en Montevideo, frente al hotel en el cual está parando el equipo. En la playa se dieron algunas tareas físicas como para empezar a entrar en ritmo, más allá de que ya una parte se había hecho aquí en Arroyo Seco en los primeros días de trabajo. Pero bueno, gran parte de la pretemporada se va a hacer en Uruguay, en una pretemporada que es un tanto atípica, muy corta para Central porque todavía no hace un mes que terminó la competencia para el conjunto de Miguel Ángel Ruso y ya dentro de un par de días estaremos comenzando un nuevo torneo oficial del fútbol argentino. Bueno, tareas físicas en la playa, algunos trabajos de pasadas físicas, algunas cuestiones también con diferentes objetos en diferentes estaciones, en lo que marcaba el preparador físico Jorge Rey de cambiar un poco la dinámica de trabajo de lo que venían siendo las primeras horas en Uruguay, donde Central había trabajado en el gimnasio del hotel. Bueno, la idea era cambiar un poco el contexto, el entorno en el cual venía trabajando el equipo y empezar a trabajar más fuerte en la parte física. En cuanto a lo que va a hacer el equipo para enfrentar a Liverpool, el día sábado a las 17.45 en el Estadio Belvedere, ya está definido el árbitro, va a ser el uruguayo Pablo Jiménez, 46 años, viene de ser el cuarto árbitro en una de las dos finales del torneo uruguayo que enfrentó a Nacional con Liverpool, fue el cuarto árbitro en el partido de ida. Para ese partido todavía, Russo no ha definido el once inicial, pero no sería descabellado pensar en que gran parte del equipo que jugó ante Platense y ante River, la final de la Copa de la Liga, el trofeo de campeones, sea el que inicie el encuentro ante Liverpool, está claro, vamos a enfrentar al campeón actual del fútbol uruguayo, un equipo que seguramente irá con toda la carne al asador y central querrá empezar a trabajar obviamente de cara a lo que va a ser la Copa Libertad. Así que habrá que ver cuándo es que Russo termina por definir el equipo, seguramente en el entrenamiento de mañana ya podremos hablar un poco más de lo que va a ser el once inicial para enfrentar a Liverpool, Uruguay. Hablando un poco de mercado de pases, en las últimas horas habló Juan Carlos Torres, el representante de Hamilton Campas en un medio de aquí de la ciudad de Rosario y nuevamente dijo lo mismo, que la situación de Encampas está próxima a solucionarse, que el futbolista está entrenando en Colombia a la par de lo que es la idea de trabajo de central, tiene una hoja de ruta que va siguiendo el colombiano para estar lo más cerca posible del nivel de trabajo que viene teniendo el plantel Canaya, así que seguramente todo quedará solucionado en estos días y Hamilton Campas se sumará a los trabajos allí en Uruguay para ya ponerse a punto de cara a lo que van a ser las competencias. Pensando en el mercado de pases y de aquellos jugadores que faltan arribar al conjunto Canaya, está la situación obviamente del lateral derecho, damos cuenta nosotros de que había sido ofrecido Manuel Brites, complicada la situación porque es uno de los jugadores más importantes del Fortaleza de Brasil, que pide 2 millones de dólares para dejarlo salir, el futbolista más allá de eso está contento en Brasil, está conforme con lo que viene realizando, estará disputando la Copa Sudamericana de este año y no tiene las intenciones de salir más allá de lo que pueda generar o lo que pueda lograr su representante, hablamos de Christian Bravernic, para terminar destrabando la situación. Si no, aparecen como decíamos los nombres de Lionel Di Plácido y de Nicolás Morgantini, los dos laterales de Lanús, que no van a tener mucho lugar en el conjunto Granate y que tal vez van a buscar salir para tener minutos en este 2024. Lo del Autaro Blanco decíamos entonces, se espera la resolución del Coyote Rodríguez, hay alguna oferta del fútbol brasilero, alguna oferta también del fútbol mexicano que se puede traducir de manera concreta en las próximas horas y ahí sí, una vez que salga el Coyote Rodríguez, se podría avanzar más firmemente en lo del Autaro Blanco. Y en la búsqueda del centro delantero, que es el gran pedido que tiene Miguel Ángel Ruso para este mercado de pases, bueno, la información caído, lo de Javier Correa, que en las próximas horas va a estar llegando la plata para sumarse estudiantes, aparecen tres futbolistas argentinos, tres delanteros argentinos en carpeta y dos del exterior. Uno sería Alex Ars, el futbolista de Independiente Rivadavia de Mendoza, que busca salir porque no está muy de acuerdo con el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos días, en las últimas semanas, en el elenco mexicano. Habrá que ver si Central puede hacer fuerza o puede hacer algún ofrecimiento concreto para tratar de destrabar su salida de Independiente Rivadavia, de la lepra mendocina. Y aparece también, como decíamos, con Fernando Garrafielo en el directo de Acier en YouTube, que hay un futbolista colombiano que seduce mucho a Miguel Ángel Russo, que lo viene siguiendo con su grupo de scouting, que lo conoce y estaría tentado también en hacer un ofrecimiento. En este caso, primero va a tener que solucionarse el tema del cupo de extranjero, porque con el retorno de Jonathan Candia, Central ya tiene cubierto ese cupo, así que habrá que ver si en las próximas horas esto se puede terminar liberando. Lo que haya de novedades en las próximas horas, nosotros lo estaremos comunicando, así ustedes también están informados minuto a minuto de todo lo que pasa en nuestro Rosario Central. Llegamos así al final de un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Como les digo siempre, los invito a dejar su like, a suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subimos un nuevo contenido. Los comentarios, como siempre, están abiertos para que ustedes puedan participar, puedan opinar, que intercambiemos también un diálogo y así poder charlar de nuestro Rosario Central, que es lo que más nos gusta. Y como siempre también, y lo más importante, pedirles que compartan el canal, que compartan los videos para que cada vez más personas puedan unirse y puedan estar informados al minuto de todo lo que sucede en nuestro Rosario Central. Nosotros nos encontramos en un próximo video. Chau, chau.